¿Qué es el curso de especialización? ¿Qué menos que mencionar el esfuerzo que has hecho para estar aquí? En primer lugar quisiera deciros que estos cursos de especialización son desarrollos de otros que han tenido haciéndose como elementos de formación complementaria al grado, pero también al costado. Se han hecho con temas parecidos, pero ha sido muy interesante lo que se hizo hace dos años, sobre la teoría de la migración, es decir, el enfoque de la religión desde el punto de vista únicamente del lado del cristianismo. Pero en esta ocasión hemos querido que la reflexión fuese un poco más amplia y abordara por el tema de las religiones y el diálogo intercultural. La filosofía de la religión, si puede, servir de instrumento para el diálogo intercultural. Creemos que es un tema no sólo de gran actualidad en el mundo en el que estamos, sino que también es un tema para los filósofos de profunda reflexión. Y eso es lo que hemos pretendido hacer con este espacio, creando este espacio, que como todos ustedes saben, viene siendo subvencionado por el camino insular de Tenerife. No sé cuánto durará en la buena voluntad del camino, pero de momento sí, van a seguir lo manteniendo. En este programa, supongo, habréis visto que hay unos cuantos profesores de la casa que participan en este espacio de reflexión y debate, pero también participan de manera muy especial el profesor Tamayo, el profesor Reijó, que también creo que tenía un problema de encaje, pero que hacía todo un esfuerzo. Antonio Aérez Ovidalos. Yo creo que sí, y Juan José García Noro. Hay una diversidad incluso de las universidades, porque Noro es de la Complutense, Freijó, Freijó de la UNED, ¿puedes decir que se me está malo, que ya no me acuerdo? De la Carlos III. De la Carlos III. Bueno, todos están en Madrid, mal asunto, ¿verdad? Hemos sido demasiado centralistas. Y sin más, os reitero, lo que depende, pero que este curso de especialización os sirva para nuestra formación, como nos va a servir a los que asistamos a los debates, y quisiera darle la palabra a los profesores Carleto, que tienen una función muy grande que es para representar a los profesores. Ciertamente la función en este caso es doblemente grata, porque además se trata de un profesor y un amigo. Eso facilita las cosas y a veces también las complica. De todas formas, esto, también yo reitero el agradecimiento por haber dicho, pues, porque me toca presentarlo y yo creo que sea necesario extenderse mucho en la presentación. Ya Ángela ha dicho que es profesor de la, titular de la cátedra, que por cierto llega un nombre ilustre de la teología, llega el nombre ilustre de la teología de la liberación, de Ignacio Ellacuría, de la Carlos III. Tercero, decirle algunas cosas, algunas pinceladas nada más, para que por otra parte creo que la mayoría de ustedes conocen. Él fue uno de los impulsores, de los importantes impulsores de la asociación de teólogos, Juan Viguitrés, la que todavía es, además, secretario. Para los que no lo sepan, esa asociación representa una voz, yo diría, crítica dentro del quehacer teológico en España. Personalmente él se ha empeñado, pienso en, como quehacer teológico, en fundamentar un paradigma de reflexión que tenga como horizonte la interconfesionalidad y la interculturalidad. Es difícil porque venimos de una tradición muy dogmática que realmente a veces no es muy proclive a esa resistividad que supone el diálogo. En ese sentido, el esfuerzo que está haciendo el profesor Tamayo es considerable y se refleja en sus obras también. De sus obras, que se puede decir, lleva ya una cincuentena de libros, no voy evidentemente a hacer el listado de todos ellos, pero sí simplemente a título, a modo de título, que puede reflejar también la dirección de su quehacer, el investigador, solamente dos. La teología, por ser los últimos y por ser, de alguna forma, también emblemática. Sobre la teología de la liberación he escrito mucho. Yo tengo aquí uno, el nuevo escenario político y religioso, la teología de la liberación. Se trata de hacer una recopilación de lo que han sido las distintas corrientes de la teología de la liberación y resituarla en el nuevo escenario político y religioso. Y en cuanto al tema que hoy va a tratar, justamente es el título de otro libro que se titula justamente así, Fundamentalismos y diálogo entre religiones. Su formación también es válida. De hecho, él es, además de diplomado en ciencias sociales, también es doctor en filosofía y en teología. Por lo tanto, son disciplinas que juntan, pienso que dan un horizonte de trabajo y de mente que puede ser muy interesante. En cuanto me ha dicho, y es una provincia que a lo mejor él querría dar, porque Herder va a comentar el libro sobre este tema también, el tema de la teología e interculturalidad, que está por aparecer en estos días, según me dijo. Pues nada, la bienvenida al profesor y al amigo, y estamos de acuerdo a escuchar.